Bueno, esta es una canción de Sergio Deniz, cantante argentino que falleció en la época de pandemia Pero antes, te pido el favor, que te suscribas a mi canal en Youtube como Alfredo Agredo Música O esa es la canción, si te gusta, le das like y con mayor razón, la compartes Vamos pues De ti, me enamoré sin darme cuenta De ti, me duele hoy tu indiferencia Soñé, que entre mis brazos te quedabas Y hoy tu recuerdo es mi canción Por la que amé y no me amó Partí Y fue el dolor mi compañero Pasé Pensando en ti días enteros Volví A aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré Yo te amaré, yo te amaré Por mi mal o por mi bien Para ti Y fue el dolor mi compañero Pasé Pasé Pensando en ti días enteros Volví A aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar De las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré Yo te amaré, yo te amaré Por mi mal o por mi bien Por mi mal o por mi bien Te buscaré Y juro que te encontraré Oh no, 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 no Sergio Deniz